Bueno, como saben, quedé en el puesto 14, les puedo decir que he dado lo máximo que he podido. Lastimosamente no he cumplido con el objetivo que me he planteado, pero ha sido un problema externo que he tenido, que yo misma no me lo esperaba, que bueno, estaba yéndome bien hasta el kilómetro 10, pero de ahí, bueno, sentí un calambre en las piernas que no me dejó continuar, ¿no? Quisiera esperarme en el trayecto, pero actualmente no he podido. Kimberly, tú tranquila porque todo el Perú te lo agradece, todos te quieren, te adoramos, así que nada, para nosotros es espectacular lo que has hecho, te queremos mucho Kimberly, gracias. Gracias por todo y por tanto. Sí, bueno, yo también agradezco mucho a mi familia, a mis amigos que me han estado apoyando bastante en este sueño y pues bueno, como digo, si el Perú quiere conseguir alguna vedalla también, creo que las empresas privadas, todos ellos se tienen que sumar a nosotros.